Escribe 4 poemas de tu propia inspiración. Publica en ifreedoms.com Crea y produce tu videopoema. Puedes utilizar tu teléfono, equipo especializado, toda tu creatividad, fotos, videos, letras y tu pasión por escribir. Comparte tu videopoema en TikTok, Instagram Reels o en Facebook. Etiquétanos como ifreedomsoficial. Crea, comparte y gana. Los premios son hasta de 250 dólares en certificados de regalo en Amazon. Consulta las bases completas en ifreedoms.com diagonal convocatorias. Ifreedoms, expresión ilimitada.